¿Qué es la investigación básica? Se denomina investigación básica porque sirve de definimiento a la investigación aplicada tecnológica. Su motivación se basa en la curiosidad y el inmenso gozo de descubrir nuevos conocimientos. Es la que se viene realizando desde que el hombre tuvo la curiosidad científica por desentrañar los misterios del origen de todos los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Los primeros que se iniciaron en ese afán de curiosidad fueron los filósofos y posteriormente los primeros científicos, pero todos ellos lo hacían por amor a la sabiduría. Se caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar los conocimientos científicos pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. ¿Qué es la investigación aplicada? También recibe el nombre de práctica o empírica porque se formulan problemas o hipótesis de trabajo para resolver los problemas de la vida productiva de la sociedad. Es decir, busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada depende de los resultados y avances de la investigación básica. Es decir, toda investigación aplicada requiere un marco teórico, aunque lo que le interesa son las consecuencias prácticas. Busca tener un impacto en el mundo real y aporta soluciones pragmáticas. Un factor que nos puede permitir diferenciar ambas tipologías de investigación es el tipo de metodología que utilizan. La investigación básica se basa en el método deductivo e inductivo, la verificación o contrastación y la experimentación. Mientras que la investigación aplicada parte de la observación-reflexión, diseño-praxis y de la necesidad de análisis-síntesis del objeto de investigación. De este modo, la diferencia más importante entre la investigación básica y aplicada radica en el objeto de cada una. Pues la investigación básica busca ampliar la información y la comprensión del objeto de estudio. Mientras que la investigación aplicada pretende dar una solución ante el problema estudiado. Para dejarlo todo más clarificado, un ejemplo de investigación básica sería el estudio de cómo el estrés afecta la productividad laboral. Solo se centra en obtener nuevos conocimientos sin pensar en darle ninguna aplicación o utilización determinada. En cambio, un ejemplo de investigación aplicada sería el análisis de los factores que generan estrés en el ámbito laboral para posteriormente elaborar un plan de prevención de riesgos. Y en este caso, el estudio va dirigido fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico, dándole una solución al problema investigado.